Ya, el animal, 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 animal Fulanito Qué manera, como él consigue de mí lo que quiera Quedé partida desde la primera Así es Hacemos lo que no hace cualquiera Y no sale tan bien L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hoy no vamos a dormir L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hasta que no voten Dame lo que aprieta, neta Nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti, porque quiero comerte que todos nos ven Solo para ti, porque contigo tengo lo que otra desea Así es para mí Cuando yo me muevo así, se te nota que te gusta Y te pones happy, cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así, se te nota que te gusta Y te pones happy, cuando muerde de esta fruta L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hoy no vamos a dormir L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hasta que no voten Me compro una mansión, a base de cadera Me compro una jipeta, a base de cadera Tú y yo te me muevo y te saco lo que quieras La cintura baila cha 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 montada en cajebola El que era tu novio lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola Puedes a diez mujeres que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla, toditas son de cienes Zapatos Luis Boutin, cartera Luis Bouton Le gusta la Supreme Y a mí su chapón, llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hoy no vamos a dormir L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hasta que no voten Hasta que no voten de aquí Vamos a bailar apretadito, fulanito Dance with me Cuida que el mundo se mueve Y el niño no se detiene Baila Dance with me De la música y explota Como se alborota Dance with me Los reyes del compás Dance together